Combate es bacán, y el mejor del Ecuador, eso no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. El casting del sábado 7 de enero fue más que un éxito. Más de 2.000 soñadores estuvieron desde el miércoles en la noche, durmieron y en los exteriores de las instalaciones de RTS. Amigos televidentes, chas, chas, Dios mío, no puedo creerlo, llegó el gran día, sábado 7 de enero, son las 1 y 36 de la mañana, y hay hartísima gente, yo he caminado desde el principio, casi hasta la vuelta entera. Si quiera que, yo he calculado unas mil personas, mira todo el público, amiga. Amiga, venga acá. ¿De dónde eres, amiga? Desde el Tena, desde la provincia de Napo, buenos días. Ey, se prendió el party, hay que toda la gente ya lo empiece a mover, no, no hay quien me pare. ¿Cuál es tu nombre? Belén Jiménez. Belén, ¿de dónde eres? Soy de Macará. ¿De Macará? De la ciudad de Yesli. De la ciudad de Yesli, pero miren que Macará hay chicas lindas, ¿por qué quieres entrar a combate? Porque me encanta combate, yo soy muy competidora, soy muy guerrera, me encanta, me encanta la adrenalina, yo sé que debo estar ahí. A mí, mira esta morenaza, que el reje, amiga, ¿cuánto mides? Yo, 1.70. Tantísimo, ¿por qué quieres entrar a combate? Porque me encanta, es una pasión y nos vacina. Suaca, suaca, el baile del suaca, suaca, el baile del suaca, suaca, el baile del qué? Amigo, venga acá, ¿cómo está? ¿Usted por qué quiere entrar a combate? Porque yo sé de lo que estoy hecho y sé lo que voy a aportar para el programa, más que todo, no solamente para el programa, más bien para lo que el público quiere ver. Oye, ¿tienes algún talento? Porque combate también tienes que tener un talento, cantas, bailas, claro. ¿Quieres arriesgar? ¿Cuál es? Yo soy presentador y soy reportero en mi ciudad. ¿En serio? A ver, a ver, ñañito, quiero que hagas un reportaje. Toma, ñañito, te presto un ratito el micrófono. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en las instalaciones, en las instalaciones afuera de RTS, nos encontramos acá con todos los chicos reunidos. A ver chicos, un saludo, pues un saludo. Eso es ahí, a ver, vamos a entrevistar por acá. Nos encontramos acá con la amiga Viviana, cuénteme, ¿qué hace usted? Haciendo casting para entrar a combate. Ya, pero cuénteme, ¿qué es lo que hace, pues? Usted me contó algo por ahí. Ah, me gusta boxear, entreno boxeo. ¡Chas, chas! Directamente desde Quebeo, la ciudad de la furia. Ñaño, chas, chas, te felicito, éxitos a mí, usted es boxeador. Sí, pero no nos vas a golpear, ¿no? No, 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 no hay que golpear. La gente ha traído sus sábanas, ha traído sus almohadas, todo, sus bufanas, porque aquí la gente... La gente viene preparada ya, la gente viene preparada ya. Esto es alegría y ese soy yo, alegría, fiesta, diversión y me gusta. ¿Qué nombre a mí? Adriancito, alias El Magnífico. ¿Y por qué te dicen El Magnífico? Que ya, pues yo soy El Magnífico, pues me gusta ser El Magnífico. La verdad, yo tengo toda la fe que voy a entrar y yo sé que combate es el mejor, el mejor. ¿Qué estás dispuesto a hacer por combate? Lo que sea, quitarle el puesto a alguien, subirme más allá, atrapar pared, todo, o sea... ¿Dónde no soy ruchado? Todo, todo. La verdad, yo tengo toda la fe que voy a entrar y yo sé que combate es el mejor, el mejor. ¿Qué estás dispuesto a hacer por combate? Lo que sea, quitarle el puesto a alguien, subirme más allá, atrapar pared, todo, o sea... ¿Dónde no soy ruchado? Todo, todo. Soy el canal que domina, combate es gente fina, la competencia no soporta. Aquí estoy yo, ya fue un gemido, en esta temporada así entro porque entro. Soy yo, soy yo en esta temporada, ya me estoy enfocando. ¡Levántate cuerpo, oye, levántate! Amigo. ¡Que no me enfoques, por favor! Oye, estudado, oye, espérate. Amigo. Yo también vine a hacer el casting para combate. Yo porque puedo, no sé tú. Quiero entrar a combate porque combate no es bacán, es re que te que te que te que te que te que bacán. Pero se vino el gran día, y todos estaban con el mismo ánimo y muy positivos, sobre todo seguros del casting que iban a hacer. No es bacán, no es bacán. Equipo de Arantá. No es bacán. Equipo Azul. No es bacán. Eduardo Andrade. No es bacán. Dominica Zapoliti. No es bacán. DJ Lunita. No es bacán. Y la producción. No es bacán. Número uno que llegaste desde cuándo, desde el miércoles. Claro, estuve aquí desde el día miércoles, y considero que con una persona de hacer algo, no hay obstáculo que se le presente. Estoy aquí desde el día miércoles, vengo de la ciudad de Quito, y me voy a quedar. Yo tengo fe que me voy a quedar. Checho, este es el programa que se quema el chote late, competencia asustada, rompiéndose el mate, porque dominamos esta vaina, y bate, que bate, que bate. Con combate, me dijo la abuela, la vecina y la sobrina, que sube el volumen, que se escuche en la esquina. Checho. Les presento a mi jefe Chachá. Checho, cuéntanos cuál va a ser las preguntas, porque tú sí eres estricto, Checho. ¿Qué le vas a preguntar a los chicos? Lo esencial de esto es que ellos sean tal como son, que sean reales. Las preguntas se van haciendo dependiendo cómo ellos vienen, con la actitud que ellos vengan. Disculpe, pero creo que las chicas de combate, son lindas, preciosas, pero hace falta una afrodescendiente, realmente esmeraldeña, que venga con ese sabor, con esa sandunga, con un interpollito, que solo tenemos afros, los coreanos esmeraldeños, ese no sé qué que nos hace diferente. ¿Están nerviosa? Bueno, Garena, como es primera vez, lógicamente que vamos a estar un poquito con nervios, pero todo es de ánimo y meterle esfuerzo, que todo tiene recompensa, ¿no? Amigo, usted es rockero. Ya sabe, por siempre rockero. Yo desde que tengo 12 años veo este programa y mi sueño ha sido ser del equipo naranja. Bueno, la verdad es que hay muchos chicos que han venido desde muy lejos, han venido desde el miércoles a quedarse aquí a dormir. Hasta ahora sigo viendo, como que entre sí, la verdad es que he entrevistado a muchos y hasta ahora hay uno que realmente ha llenado mis expectativas. Con las que he conversado me ha usado una, una chica que es así como súper pila. Bueno, hasta ahorita dos personas han cumplido vagamente, por así decirlo, las expectativas. Pienso y aspiro que en la segunda fase lo van a hacer excelente. Quisiéramos darle la oportunidad a todos, porque no solamente porque tienen las ganas, sino por el esfuerzo que han hecho de estar más de 48 horas haciendo fila y ahí te das cuenta que han dormido en la calle y ahí puedes ver que hay gente que realmente quiere estar dentro del programa. Hemos tenido unos resultados aceptables, hemos visto gente interesante y esperemos que sigan completando los procesos, porque son varios procesos para poder entrar al combate. Todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán. Qué orgullo, qué emoción, la gente respondió y vino al casting, más de 2.000 personas asistieron. Ellos lo saben y todo el Ecuador, que el combate es real. Bacán, 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 el equipo azul. Bacán, 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 unidad, combate duro, oye, aquí de emeralda. Bacán, bacán.